Juan Fernando Petro. 8 frases con las que se despacha contra quienes rodean al presidente. Mi hermano es un animal político, un genio político. Primera. Gustavo, usted tiene que ser asesorado por científicos y técnicos más que por políticos. Juan Fernando Petro se refirió a esa recomendación que le hizo a su hermano para explicar los errores que se ha cometido en el gobierno, en que se han dictado órdenes para que se ejecuten obras e inversiones en territorios, pero no se ejecutan. Aseguró que esto se debe a que está mal rodeado. No se asocie tanto con políticos porque esos tienen muchos contras, le insistió. En su concepto, las casas políticas que trabajan con Gustavo Petro son las que menos conciencia tienen de las transformaciones que hay que hacer. Segundo, es el animal político de la familia, el genio político. Al ser uno de los familiares más cercanos del jefe de estado, Juan Fernando le ha expresado los reparos que tiene frente al gabinete, pero él, tal vez por proteger a su familia, no ha aceptado los consejos que sus parientes le han dado. No obstante, Juan Fernando acepta que su hermano no siga sus consejos, pues es el que más conoce del mundo político en la familia. Tercero, es aberrante que tengamos que tomar decisiones cediendo posiciones de conciencia. Para Juan Fernando Petro, la decisión del presidente de apoyarse en políticos tradicionales genera problemas, pues implica pagar favores. Agrega que como estrategia, la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior ha funcionado para pactar alianzas con otros partidos. Pero que eso no debería ser así desde el punto de vista ético. La misma visión tiene sobre la permanencia de Armando Benedetti en el gobierno. Mientras los políticos tomen decisiones, vamos en contravía de lo que vale la pena para una sociedad, insistió. 4. Me gustaría que el gobierno llegara gente limpia, no políticos. Fue su respuesta ante la presencia de Arroy Barreras en el gobierno. Igualmente contó que conoció a Laura Saravia cuando estaban en campaña y ella era secretaria de Armando Benedetti. Dijo que con ella trabajaron bien hasta que subió y se ubicó en el centro del pueblo. Ella ha generado un montón de bloqueos en información pertinente que le podría llegar al presidente. Su expectativa era que Saravia iba a abrir las puertas para que gente esté extraordinaria y con buenas ideas hubiera podido llegar hasta el presidente. Pero en su concepto lo que ha hecho es cerrarlas. 5. Los ministros de Petro deberían ser más eficientes, más gerenciales y deberían dejar más las oficinas para ir al territorio. Este es su análisis del gabinete ministerial y considera que los actuales jefes de carteras deberían dejar las corbatas, los zapatos vienen volados y estar metidos en los territorios. Dijo que como colombiano, los cambiaría a todos menos a la ministra de ambiente Susana Muhammad y al de salud Guillermo Alfonso Jaramillo. 6. Está desconectada, invisibilizada y ha perdido su norte. Esta frase hace referencia a la opinión de Juan Fernando Petro sobre el desempeño de la vicepresidenta Francia Márquez. Confesó que por decir esas palabras en el pasado se metió en problemas, pero que actualmente sigue pensando igual. Me falta más fuerza, protagonismo, insistió. Frente a uno de los grandes escueros del presidente y el director del DPS, Gustavo Bolívar aseguró que no tiene la misma capacidad de liderazgo ni la misma visión del país, de su hermano. 7. Él no se va a reelegir. Lo conozco desde que nací y no veo a nadie que lo reemplace. El hermano del presidente considera que no hay un gallo o un genio político que lo pueda suceder y que por ende es muy probable que la oposición vuelva al poder. Está convencido de que Gustavo Petro después del 7 de agosto de 2026 probablemente se dedicará a escribir, dictar conferencias, pintar, disfrutar la vida, sanarse de un montón de cosas que ha encontrado en su solitaria carrera política. Es hora de descansar. Y octavo, el pacto histórico me parece un rompecabezas armado con fichas pegadas con babas. Con esa frase, Juan Fernando Petro hizo su rosario de críticas a la unión de partidos políticos que le ayudó a su hermano a la casa de Nariño. Allí todo el mundo llegó con sus intereses particulares, con sus agendas debajo de la mesa, pero por encima, sonrientes y diciendo que querían cambiar el país. Entendieron que era el momento de pegarse a Seúl. Puntualizó y lamentó no haber visto al pacto histórico funcionar, ni a sus congresistas liderando procesos en los territorios. Quien los puso allí fue el presidente. Su imagen. Yo políticamente veo que han dejado un hueco muy grande. No hay un liderazgo político en ellos. Remató.